Porque sin ti, el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mi Si te vas, si te vas, y me cambias por esa bruja Pedazo de cuero, no vuelvas nunca mas Y vas allá, yeah